¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Necaxa se enfrenta a los Pumas. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Pumas vencerá al Necaxa. Amigos, si ustedes quieren un saludo durante este partido, vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Pumas o al Necaxa. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, cuando el equipo de Necaxa reciba en cancha del Estadio Victoria al equipo de los Pumas. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno, por un lado amigos tenemos al equipo de los Pumas, como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Tigres, en tremendo partidazo. Así es cracks, los Pumas lamentablemente terminaron por perder 4-2 y los anotadores por parte de los Pumas fueron Mileno y Galindo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos, como recordaremos, se enfrentaron al equipo de la América. En esa ocasión amigos, también jugaron un partidazo, ya casi le empataban a la América y bueno, al final terminaron por perder 2-1 ante las Águilas de la América. Y bueno, personalmente pienso amigos, que tendremos un partidazo y que el equipo de Pumas logrará sacar los 3 puntos. En la tabla general, encontramos al equipo de Pumas en la posición número 10, con apenas 8 unidades, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición 15 con 4 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Necaxa y los Pumas lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, únicamente va por la señal de Easy, por la transmisión de aficionados y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, para que no se lo pierdan.